Hay un par de gente que dice que los perros ven en blanco y negro Nadie se lo cuestionó Nadie vio el estudio, a nadie mucho le importó ¿Cómo carajos sabemos? Yo nunca fui perro Y si tuviera que elegir un animal, creo que elegiría un halcón Te dicen que ven de muy lejos y volvemos a lo mismo Deja de chamullar viendo la cornea de un halcón muerto Si no fuiste halcón, entonces no sabes Si no fuiste halcón, entonces no sabes